Frena de eso, noticias. Bueno, sí, en el día de hoy estamos haciendo una marcha con los trabajadores de Ciudad de la Salud, donde estamos planteando el rechazo del incremento de la camisa eléctrica y así mismo denunciando todos los actos de corrupción que se están dando a nivel nacional y que todavía la Corte Suprema, esta justicia que es selectiva, no ha condenado a nadie. De todos, miles de millonarios que han robado al pueblo. Todos los impuestos ahora mismo están siendo saqueados por estos gobernantes corruptos. Esperemos también que hoy a las 4 de la tarde toda la población esté en el Parque Porras participando en la gran marcha que están convocando los movimientos populares. Seguiremos en las calles hasta que esta ley de lo que es el incremento de la tarifa eléctrica se derogue en su totalidad. Esta marcha estaba programada para el día de hoy. Esta marcha estaba programada para el día de hoy, pero hubo medios que quisieron confundir la opinión pública diciendo como que nosotros, el sindicato Suntra, tenemos que pedirle permiso al presidente para hacer las acciones. Nosotros teníamos esta marcha y esta acción para hoy. Pero ¿qué sucede? Que piensan que porque está el presidente, está un legislador, está un alcalde, está un empresario, nosotros no vamos a hacer acciones. Las acciones del sindicato son convocadas cuando se toman decisiones, no cuando esté el presidente ni cuando esté cualquier diputado y empresario. Hoy es la movilización de los trabajadores del centenario. Hoy, para que sepan, hoy rechazamos todos los comunitarios que quieran agarrar a la opinión pública y pensar que el sindicato hoy sí tiene que pedirle permiso a Varela, a los diputados, a los representantes, a los empresarios. ¿Por qué? Porque somos unidos, somos coordinadores de nuestras acciones y las acciones las coordinamos para hoy. Así que, sin lucha.